Pero además de estos cursos, la Delegación de Misiones propone otros también que se imparten una vez al mes para acercar las riquezas de los diferentes carismas. El delegado episcopal, Manuel Cuervo, ha explicado las particularidades de la llamada vocacional. Porque al final la llamada es personal. El Señor nos llama por nuestro nombre y aunque la llamada sea a seguirle, que es lo mismo, no es igual porque se personaliza en cada uno de nosotros. Él sabe lo que a mí me afecta, lo que a mí me preocupa, lo que a mí me angustia y tiene que preparar mi corazón para lo que me va a pedir. Entonces la llamada de cada uno no va a ser igual. El camino de disterrimiento de cada una de las personas no es igual.